¿Qué tal a todos? Aquí estoy en un nuevo video y en esta ocasión estoy perdido. Así que... Ay, vamos a movernos por aquí. Ya llevo un rato perdido en este bosque. Oh, oh. Oh, es esto. Oh, es chica, es glam chica. ¿Me quieres atacar porquería? No, no quiere atacarme. Algo terrorífico ha ocurrido. Me salí del centro comercial ya que quería explorar fuera de lugar y solamente terminé encontrándome aquí. Sí, estuve perdida hasta que Mungon Medigator llegó, pero algo le pasó. En vez de ayudarme me golpeó y ahora estoy herida. Necesito recargar mis pilas y al parecer algo fuerte se aproxima. Toma estos cofres con bloques, construya algo y pelea. Oh, no. Esto no me suena nada bien. Bueno, tengo muchísimos bloques aquí. Para construir una base bien épica y genial vamos a traernos todo esto. Unas puertas, unas escaleras y vidrios. Ahora sí. Oh, y es momento de irnos. Bueno, entonces, pues... Ay, tengo que ir a esconderme. Necesito dejarla aquí refugiada. Ya, ahí ya está lo suficientemente bien para que no le pase nada. Tengo que encontrar en dónde construir la base rápidamente. No quiero que el tiempo me gane y... Y algo realmente dañino pase aquí. Aquí, aquí, aquí. Es un lugar perfecto para construir. Hoy, no. No me ataques. No te atrevas. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a comenzar. Ya no sé qué estoy haciendo, pero... Necesito apresurarme. Vamos a colocar rápidamente unas cuantas antorchas. Así. Yo creo que con esta base es más que suficiente de tamaño. Ahí está esto. Que no estoy recogiendo nada. Ah, es que esta antorcha no... No tiene poder. Bien. Ahora voy a colocar el suelo de... De bloques de oro. Vamos a hacerlo rápido. Y ahorita continúo con las paredes. Ay, diablos. Esto se va a poner súper... Súper complicado. Creo que hice demasiado grande la base. Bueno, ahorita lo... Ahorita lo soluciono. Necesito apresurarme. Ay, no. Diablos, 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 diablos. Vamos. Vamos, corre, corre. Bien. Ya estoy rompiendo todos estos bloques. Ese está muy bien. Ahora solo me falta colocar... Aquí rápidamente esto. Perfecto. Perfecto. Esto va muy bien. Ah. Ahí está. Bien. Ahora rompo esto. Y vamos a colocar esto así. Perfectísimo. Ya quedó, ya quedó. Ahora voy a colocar rápidamente... No, no quiero esa antorcha. Bloques de esmeralda. Ah. Nadie quiere esa antorcha. ¿Dónde están mis bloques de esmeralda? Aquí están. Ah. Ya venía la antorcha por mí. Ah. No. Ahí viene un creeper. Vamos, 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 vamos. Uy, no. Ahí está. Ahí está todo esto. Necesito colocar dos filas de estos bloques. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito apresurarme y ganar. Antes de que aparezca el S. El S. Ah, el lagarto apestoso. Aquí arriba voy a colocar unos bloques de estos rojos. No. Ah. No. ¿Qué hice? Ah, es muy difícil. Ahí está. Bloques de verrugas del Nether. Es lo que había. Ok. Bien, bien, bien. No importa. Tengo que construir mi base y que aguántenlos. Ah. Ya me caí. Come manzana. Ya no tengo casi alimento. Bien. Bien, 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 bien. Esto ya quedó a la perfección aquí. Vamos a colocar esto. ¿Qué? No. No, 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 no. Ya se me está acabando esto. Ya, aquí está bien. Y aquí necesito colocar. Ah, ya me estoy. Me estoy aturdiendo porque me siento presionado. Bastante presionado. Ya me estoy confundiendo de todo. No, 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 no. Me estoy comiendo el tiempo. Y también me falta construir toda la base. Bien. No me puedo caer porque si no va a ser mucha molestia. Ahí está. Ahora ya tengo esto. Vamos a... No, y mi pico. Aquí está. Quítate que nadie te quiere, antorcha pestosa. Vamos a hacer la salida por aquí. Vamos a colocar rápidamente una puerta. Que no, que nadie quiere esa antorcha. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a colocar solamente una puerta. Y ahorita me voy a hacer cargo de aquí adentro. Vamos a colocar esto por aquí, por aquí, por aquí. Aquí va a ser mi spawn point. Así que... Vamos rápidamente. A colocar esto así. ¡Ah! Me está acabando el tiempo y no he colocado el techo. ¡Ah! Creo que hice demasiado grande. Esto. ¡Rápido, rápido, rápido! Mínimo, aquí sí voy a colocar techo. Necesito estar cubierto. ¡Ay! Aquí voy a poner mi spawn point de una vez. No se me voy a olvidar y... Y no, 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 no. ¡No! Necesito colocar rápidamente el techo. Sí alcanzo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Siento que se me está terminando el tiempo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah, diablos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ah! Ya está este lado. Y ahí está este lado y ya. Así quedó la base. ¡Quítate! ¡Ah! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Oh, diablos! ¿Qué acaba de pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Solo sé que ya apareció la barra de vida del jefe. ¡Ah! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen los al... ¡Ay! ¡Ahí vienen estas porquerías! ¡Los cocodrilos estos! ¡Ah! ¡O lo que sean! ¡Ah! ¡Ahí vienen los reptiles estos apestosos! ¡Tengo que tirarlos a todos al agua! ¡No salgan, no salgan, no salgan! ¡Ahí quédense ahí también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me van a derrotar! ¡A correr! ¡Ay! ¡Se ponen difíciles! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a derrotarlos! ¡Tengo que aprovechar! ¡Tengo que aprovechar! ¡Es que sí son difíciles! ¡No! ¡Me van a volver a derrotar! ¡Ah! ¡A correr! ¡Manzana, manzana, 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 manzana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ítense! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No me están dejando! ¡No, no quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Quiero las manzanas de oro que dan! ¡Ah, ya me caí! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a derrotarlos! ¡Esto se me está complicando demasiado! ¿Qué? ¡Pero es que son demasiado poderosos! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Quítate, quítate! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Otro! ¡Sí! ¡Ya! ¡De poco en poco los vamos derrotando! ¡Otro menos! ¡Tú quítate! ¡Al jefe lo regresé porque no lo quiero aquí! ¡Si de por sí me está haciendo difícil con estos! ¡No quiero estar peleando con el jefe aquí! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se me está complicando demasiado! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Aquí hay unas manzanas de las especiales! ¡Tengo que agarrarla, tengo que agarrarla! ¡Agarrarla! ¡Ahí están! ¡Ahorita que me maten me como otra! ¡Ah, estoy perdiendo mucho! ¡Me está haciendo demasiado complicado! ¡Y todavía el jefe! ¡Ay! ¡Falta la peor parte! ¡Pelear contra el jefe! ¡No, no, 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 no! ¡Largo apestosidades! ¡Oye, este apocalipsis! ¡Sí que está difícil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Plea, plea, plea! ¡Destrúyelo, destruyelo! ¡Oh, sí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi! ¡Oh, sí! ¡Ya le bajé la mitad de la vida! ¡Toma! ¡Toma, cochinada! ¡Es complicado! ¡Ojalá en los siguientes apocalipsis tenga una herramienta más útil o algo así! ¡Como un ayudante! ¡Un enano! ¡Y ahí está! ¡Ay! ¡No se ve! ¡He terminado con esto! ¡Ay, bueno! ¡Espero que se hayan divertido muchísimo! ¡Ya! Destruimos al lagarto este apestoso y vamos por chica, pero... ¡Con esto me despido y adiós! ¡Suscríbete y busca los productos oficiales de BBX! ¡Juegos y aplicaciones! ¡Música y canciones! ¡Todos los links están en la descripción del video! ¡Por cierto! ¡Muy pronto saldrá nuestra aplicación en donde podrás leer los libros sobre las aventuras de los BBX! ¡Adiós!